Recibir premios de manera internacional en Tokio Terminé divorciando como a los 17, 17 y medio Por la música, por ahí le va a llegar Dios a María Que verdaderamente el amor de Dios era inmerecido Y me siento como si no tuviera nada María del Sol o María de las Mercedes Echano Berrojas Es una mujer que en los 80 se impresionó con su voz Y que en la actualidad sigue impresionando vidas Oriunda de Guanajuato, México, es hija de dos grandes artistas Elocuente, de cine y vida y extravagante Mi nombre es Ruth Cerdán y estoy encantada de llevar hasta su hogar La otra historia de las vivencias de María del Sol Y siempre la música y el arte estuvo ligada a la familia Y de hecho pues en Guanajuato mi familia es conocida así como la familia de artistas Mi papá murió cuando yo tenía seis años El hecho de que mi papá muriera me dejó también sin mamá Porque mi mamá se dedicó a trabajar para sacar a mi hermana o Alonso adelante A mi hermana Peggy y a mí Mi mamá actuaba y todo y no me gustaba No me gustaba que mi mamá actuara No me gustaba que le aplaudieran Porque era como es mi mamá, no me gustaba que ella es bailarina Mi mamá fundó la Academia de Danza de la Universidad de Guanajuato Entonces verla en las mallas y todo eso era como No es mía mamá, es mía mía, ¿no? Entonces la artisteada nunca me gustó Entonces fui educada por mi abuela y por mi hermana Entonces fui verdaderamente una niña muy silvestre Vivía en una hacienda y era verdaderamente rupestre O sea, mis amigos eran los borregos, los chivos Tenía cinco cocodrilos, venados, búhos, ratas blancas, 27, conejos Entonces sí, este, este, fui una niña salvajona María no fue la mejor estudiante Pero sí, una gran deportista, ganadora de varias medallas Y curiosamente, sus primeras clases de piano Fueron obligadas por su bisabuela Mi bisabuela era concertista Entonces ella, este, nos obligó literalmente a estudiar el piano Entonces yo aborrecía lo que era el piano y lo que era la música Porque eran unos reglazos, pero así ya se ve suácale Entonces se murió mi bisabuela y dejé el piano Entonces no, no me llamaba la atención Realmente la que me descubre es mi madre Me acaba de pegar una regañiza a mi mamá Porque te digo que sacaba malas calificaciones Entonces yo agarré el piano y empecé a hacer lamentos Yo vengo de raza negra Este, empecé a hacer unos lamentos tipo soul, ¿no? Y mi mamá se me queda viendo Me dice, oye, ¿no cantas mal? Me dice, ¿no te gustaría hacer una audición para un grupo Y que tú cantes? Y yo, no Pero me llevó de los cabellos mi mamá Cuál carácter fuerte Ahí estaba yo toda Y empecé a cantar la canción de O sea, yo decía, ¿quién es la que anda ahí? ¿Quién canta? Era tan increíble porque yo no sabía que cantaba Pero oí eso y dije, orale, no suena tan mal Y si aparte no tengo que estudiar, pues de aquí soy Entonces dije, ay, quiero ser cantante En ese momento a los 14 años Su carrera artística inició Pero su soltería estaría en cuenta regresiva Pues a los 16 años contrajo matrimonio Mi primer esposo Empezamos a hacer novios cuando yo tenía 14 Y él tenía 28 Me casé porque yo creo que estaba buscando ese Ese papá, esa figura paterna Él me impulsaba mucho en mi carrera como cantante Él era el dueño de la discoteca donde yo cantaba Desde los 14 años Y entonces él me permitió ir a la Ciudad de México O sea, venir a México Para probar lo que se le llama probar suerte Yo me vine acá con mi abuela A vivir con mi abuela Y empezó ese recorrido de tocar puertas Cuando él llega y se establece ya en la Ciudad de México conmigo Porque era así como de ¿Y tú quién eres? Fue un shock para los dos Y creo que ahí vino ese desajuste Y me terminé divorciando como a los 17, 17 y medio Ya en la Ciudad de México María recibió oportunidades a través del productor Luis de Llano Quien le permitió cantar en inglés y aparecer en televisión Pero fue hasta el año de 1979 cuando participó en el concurso La Voz del Heraldo Y al ganarlo dio el banderazo de salida para una aventura llena de festivales, musicales Y fue ahí donde María de las Mercedes evolucionó para ser María del Sol Momentos de fama increíbles Recibir premios de manera internacional en Tokio O sea, ganar respeto, ganar dinero Y poderme casar Tener tantas cosas, como aquí digo, y mucho más Para poder llegar al punto de Salomón O sea, de Todo es vanidad de vanidades ¿Qué es esto? No era lo que yo pensaba Y literal No era lo que yo pensaba No quiere decir que fuera malo No, pero siempre me quedaba corto La fama me quedaba corta Porque no me podía llevar el público a mi casa El dinero me quedaba corto Porque siempre quería comprar más y más y más y más El marido me quedaba corto Porque yo esperaba mucho más del marido La hija, eso va a ser así como ya mi plenitud Y sí, fue hermoso Pero siempre había ese de ¿Y qué sigue? Entonces fue cuando yo pude decir Oye, tengo todo Todo Y me siento como si no tuviera nada Entonces creo que este es un mensaje interesante Porque me chocaban los cristianos Me purgaban O sea, hermana Yo de Drácula, ¿qué te pasa? O sea, eso de las hermaneadas me chocaban Y los hermanitos que me llegaban Cristo te ama, te quiere perdonar los pecados Y si no te vas a ir al infierno Pues te vas a ir al infierno tú Pero a mí déjame en paz Yo los, porque eran, eran, eran Me tocaron hermanos Que yo sé que lo hacían con mucho amor Pero a final de cuentas Sí creo que fue Falta de tacto Pese a esa enemistad con los cristianos María tenía una amiga cantante que admiraba Y un buen día Mientras la vio en televisión Se llevó una gran sorpresa Ella es Yuri Y me acuerdo que un día estaba yo en mi casa Y estaba viendo a Ricardo Rocha Que invitó a la güera Y yo, ay mi amiga, la güereja Qué padre, a ver qué dice Y sale con un vestido rojo divino Su pelo, así preciosa la mujer Y la empiezan a entrevistar Y le empiezan a preguntar Que por qué está tan bien Que si tiene algún proyecto Y dice, pues es que Cristo cambió mi vida Yo dije, cállate, ¿cómo cállate? Estás en televisión nacional ¿A quién le importan tus ondas religiosas? Pero recuerdo que me quedó clavada Cristo cambió mi vida Entonces dije, Cristo cambió su vida Órale, está interesante Cuando nosotros estamos de luna de miel Mi esposo y yo Estábamos en Puerto Vallarta Dios pone en mi corazón Invítate a la loca de tu amiga, la María Ay, pero esa me va a poner Que va a decir que yo Que María Teresa de Calcuta No, 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 no Ya sabes, siempre poniéndole peros a mi señor La güera en aquella época O sea, quería convertir a la cámara Al camarógrafo, a la luz, a la cucaracha O sea, quería convertir al mundo entero, ¿no? Le digo a Rodrigo Oye, ¿todo te molesta si invitamos a María? Con todo y novio ¿Pero cómo con todo y novio? Pues con todo y novio Porque si la invito sola no va a venir Pues fue con el novio Un futbolista muy famoso Que andaba con ella en aquel entonces No digo nombres Entonces yo me acuerdo que nada más la observaba Y se veía esa paz Eso me sorprendió Porque éramos amigas Desde que ella tenía 15 y yo 17 Ella me empezó a preguntar Oye, ¿y qué te hiciste? Era un rostro resplandecido Una paz Tú ya te metiste tajo en la cara, ¿verdad? Ay, por favor María, por favor Otra Otra No, no, mira No tengo... Ve Y estás así como... Así que parece que te plancharon la cara ¿Qué onda con tu vida? ¿Y no tienes pintura? Pues es que... Le digo, no le digo Pues es que tuve un encuentro con Jesús Y me dijo Cristo cambió mi vida Ah, ya ¿Y qué más? Y no, pues cambió mi vida Y yo dije Ya empezó otra vez ¿No? ¿Para qué hablé? Y la boca Todo iba tan bien Y no me volvió a decir nada Y le pongo una canción de Christa Lewis Y recuerdo que un día me dijo Tú vas a cantar Una canción de ella Yo dije Es que está loca Y que yo sé que por la música Por ahí le va a llegar Dios a María ¿Cómo le comparto de Dios a esta mujer? Me va a decir que estoy loca Y así fue Me puso a Torrefuerte Y me puso a Marcos Vidal Y ella empezó ¿Y esa música? Es una cantante cristiana Entonces como que la música fue así de Ay, híjole, qué padre Y yo decía Ay, está incómoda Está incómoda Algo me va a apagar la grabadora Me va a apagar la grabadora Y yo Señor, por favor Que no apague la grabadora Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor O sea, Dios usó la música Ah, está padre Me gusta, me gusta Está bonita esa música Está padre Ya no hay más nada que decir Entonces yo llegué a México Le dije Oye, yo quiero comprar esos CDs En Mix Up ¿En dónde? Y me dijo En la Puerta de la Fe ¿Qué es eso? O sea, Maranata ¿A quién mata? ¿Qué te pasa? O sea, sí, pues yo no sabía nada, ¿no? Le hablé Le dijo Oye María Este ¿Por qué no vienes a mi congregación? A mi iglesia ¿Tú crees? Sí, hombre, vente Y de ahí nos vamos a comer Para que escuches Las músicas que te puse Allá en Puerto Vallarta Que está bien padre Bueno, es que tengo cosas que hacer Ay, no tienes nada que hacer No vengas aquí a tirarme Le dije rollo Y fui a su congregación De aquellos tiempos Y fue un 21 de enero Y creo y sé Que ahí recibió al Señor Pues levanté la mano Y me sorprendí Porque mi mano estaba levantada Entonces no era una Así Y yo dije Ay, qué pasó Pero sí Yo así de Te lo prometo Y ya sabes esa vocecita No seas ridícula Baja la mano O sea, ni conoces la Biblia Y yo Sí, verdad No la conozco, verdad No, no la conozco, verdad Y había otra voz que me dijo Déjala arriba Y yo Sí, verdad Lo dejo arriba Sí, ajá Sí, ajá Y la otra voz ¿Qué va a decir tu familia? ¿Qué va a decir? Y yo O sea, casi casi que me importaba Qué iba a decir el presidente Y esa voz me estaba recordando Al país entero Y la voz de Dios Que hoy sé que es la voz de Dios Me dijo Le dije Es que yo no sé nada No entiendo nada No conozco nada Y esa voz La voz de Dios me dijo Solo cree Y yo dije Órale Pues solo creo Y dejé mi mano Entonces me acuerdo que Chistosamente Yo había ido a la iglesia Para pedirle a Dios Que me diera al novio Como marido Y de lo primero que se me fue Pues fue el novio Y tras el novio Se fue la paz Entonces fue como ese de No fue el trato Que yo hice con Dios Entonces Yuri me dijo María ya te arrepentiste Y yo le dije Como que de qué Pues yo soy buena persona Ahí viene mi verdadera conversión Y ella Me acuerdo que De verdad Llena de sabiduría Me dijo Pídele a Dios Que te mande arrepentimiento Y yo me acuerdo Que colqué el teléfono Y dije Pues mándamelo Estaron a venir historias Que yo decía ¿Qué es eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién dijo? O sea Yo así ¿De quién es ese monstruo? Y el señor Tú Y yo No Y fue cuando dije Wow O sea Sí tengo de qué Arrepentirme María del Sol Sentía un gran vacío En su vida Y no sabía Lo que realmente Le pasaba El único camino Para lograr la paz Y la felicidad Era el de la entrega A Dios Y fue cuando empecé A comprender Que Que verdaderamente El amor de Dios Era inmerecido ¿No? Porque de alguna manera Yo decía Pues sí claro Dios me ama Pues no soy mala Soy una linda persona Pero De verdad Que El entender Que Dios nos ama A pesar de Lo que somos Tarda un poquito De tiempo Tarda A mí me tarda Un poquito de tiempo Y yo valoro mucho Por eso El que Dios me ama María tenía claras Algunas cosas Y aquellas que No comprendía En su totalidad Y que eran Tarea fiel Del Espíritu Santo Empezaron a ser Reveladas a su mente Y a su corazón A través de un proceso No fue de la noche A la mañana Y algunas de ellas Involucraban A Romina Su hija Utilizaba mucho A mi hija Para capturar Mi atención Por ejemplo Con el cigarro Yo O sea Feliz de la vida Me invitaban Las iglesias Y yo decía ¿Por qué estos hermanos No ponen ceniceros En los cuartos? No quiero mi cigarro Y pues buscaba El vaso Y así Y salía Yo Feliz de la vida A compartir Del amor de Cristo Oliendo a cenicero Ningún Fíjate Eso es hermoso Ningún pastor Jamás Me dijo Oiga hermano Usted huele a horror No Entonces un día Escuchando el testimonio De una persona Diciendo de que Había prometido a Dios Dejándole fumar Que no sé qué Yo dije Ay mira tú Y luego El señor me mandó Un pensamiento A veces estás así ¿Te gustaría que tu hija fumara? Y yo Ay pues claro que no O sea ¿Cómo me va a hacer que fume? Entonces vi la imagen ¿Cómo le vas a decir a tu hija? No fumes Es malo Y fue así como de Ok Y me quedé en eso Entonces recuerdo Que pasaron ciertos días Y de repente Mis cigarros ¿Dónde están mis cigarros? Y no encontraba mis cigarros Hasta que dije Ah caray A ver Cambié de bolsa Y saqué en cuentas Que llevaba como tres o cuatro días De no fumar No me había dado cuenta Esto es literal Entonces ya total Me encontraron los cigarros Y me lo planté acá Estaba a punto de prenderlo Y el señor me dijo Yo Te mostré Que llevas varios días Sin fumar Y ni cuenta te diste Yo lo hice ¿Quieres seguir eso? ¿O quieres fumar? Entonces fue así de No Ya no fumo Entonces Eso Es el Espíritu Santo En el vestuario Por ejemplo Es otra cosa Mi vestuario nunca fue De minispaldas Ni escotes Pero sí Tuvimos que ponerle Un poquito de Más aflojamiento A la cuestión Ir modificando Algunas cosas Siempre he sido exótica Y creo que Dios utiliza Que somos exóticas también Este Pero sí Ciertas cosas Este Fueron modificadas Por el Espíritu Santo Es él Es él El que hace esos cambios Con el vocabulario Igual con mi hija ¿Te gustaría que tu hija Te dijera Como tú No, no me gustaría ¿Cómo le vas a decir Que no lo digas Si tú lo haces? Entonces Muy práctico Jesús Verdaderamente En mis inicios Fue muy de manzanas ¿No? Y hoy Hoy sé que Si bien Porque Él es bueno Y me ha permitido Conocerlo a través De su palabra Es otra Es otro el manejo Pero sigue siendo Muy práctico conmigo Muy práctico Y muy amoroso Y su gracia Es lo que verdaderamente Me sostiene Día a día Y en este proceso De transformación En la vida de María Hay un elemento Muy importante Y es su familia Y pese a no tener Una mala relación Con ellos Si hay cierta distancia A raíz de su nueva vida Se hace un Un rompimiento Y no es un rompimiento De crash Es un rompimiento Que lleva tiempo ¿No? Eh El amor Hacia mi familia Y yo sé que El amor que mi familia Tiene para mí Ahí está Pero no compartimos Las mismas cosas Entonces Es difícil Que haya ese Nos vemos Para cosas importantes Nos amamos Amo a mi madre Profundamente Amo a mis hermanos Pero no tenemos Cosas en común Y Sus intereses No son mis intereses Como los míos No son los de ellos ¿No? De pronto Oí un canto Y era mi grillo Casi muriéndose En la vida A ellos les extraña ¿No? Que tú ya no seas como Como eras antes Mija Y pues sí Hasta a mí me extraña Entonces Sí es algo Eso Es una parte Fuerte ¿No? Pero sé que La oración Eficaz Del justo Puede mucho Y mi familia Está en mis oraciones Desde hace Diecinueve años Y es mi esperanza Que el Señor Conceda El deseo De mi corazón De que mi familia Pueda conocerlo Como Jesús Quiere ser conocido Es admirable Es admirable la forma En la que el Espíritu Santo Ha ido puliendo La vida de María Pero no solo La de ella Sino también La de Romina Su hija Supliendo esa necesidad Paternal Ante la realidad De una madre soltera Fueron momentos difíciles Porque mi hija También iba a una escuela En donde el papá Llevaba a sus hijos En donde era el día del papá Y hacían festejo En la escuela Y por qué yo no tengo papá Y por qué yo no No, si tienes Es otra historia Larga Pero si tienes Y fue difícil Al yo ser madre soltera Mi hija experimentó El ser criada Por una mamá Que tenía que salir A trabajar Y dedicarse también A su hija No es una labor fácil Pero es una labor Que es posible Y fue difícil El poder Explicarle El poder Compartir con ella Esa carencia Que tenía De un papá Físico Pero sabes Fue el Señor El que le dio También Ese contentamiento Y pudo ver Lo que yo te estoy diciendo Porque tengo un video Grabado por mi niña Donde dice Y pude ver como Sin tener un papá Dice Romina Cristo fue mi papá Y como Sin que mi mamá Tuviera un esposo Cristo fue su esposo Entonces lo mismo Lo vio ella Y fueron con Innumerables detalles Con innumerables detalles Y viendo también Que Dios trajo paz Y contentamiento Yo tengo Trece años De una feliz soltería Y muchas Muchas compañeras A veces me dicen Ay María Pero no necesitas Un marido Y yo No Y la primera Sorprendida soy yo Porque yo me quería casar Yo quería que mi hija Tuviera un papá Y Lo digo de todo corazón He podido experimentar En Cristo A un papá Que no tuve He podido experimentar En Cristo A el marido Perfecto Discúlpenme chicas Que están casadas Pero tengo al mejor marido Al que es perfecto He podido experimentar Como Cristo Ha sido El mejor papá Para mi hija Y no estoy cerrada Muchas personas Me dicen Y estás cerrada Para enamorarte O para casarte No No, no estoy cerrada Simplemente que Hoy El Señor Ha puesto en mí Otras cosas Y si Él me manda Mi sapito No mi príncipe Porque son sapitos Preciosos Redimidos Estará increíble Pero si no Soy una mujer Completamente feliz No estoy sola Estoy soltera Hola No sé quién eres tú Y tal vez no sepas Ni quién soy yo Ni importa Pero aquí el punto es Que posiblemente Tengas una vida normal Tengas un trabajo O estés estudiando Tal vez no estés en drogas Tal vez no estés en alcoholismo Tal vez no tengas deudas O tal vez sí ¿No? Cualquiera que sea tu caso Hay un punto Tú y yo Vamos a entregar los calcetines ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a morir Con dinero Sin dinero Con alcoholismo Sin alcoholismo Todos nos vamos a morir Y el punto aquí es ¿A dónde vamos a ir? ¿Sabes? En el libro de Juan En el capítulo 3 Número 16 Viene algo que puede transformar Tu vida ha transformado la mía Dice que Dios te ama Y no te ama porque tengas o no tengas Porque seas o no seas Te ama porque Cristo es amor Y dice Que Dios amó de tal manera al mundo Que dio a su único Hijo Jesús Y tú dirás ¿Para qué lo dio? Yo no lo pedí ¿Sabes? Dios no nos da lo que pedimos Nos da lo que necesitamos Y tú y yo hemos fallado Hemos pensado cosas malas Hemos dicho cosas malas Hemos hecho cosas malas Pero Dios de tal manera te amó Que dio a su único Hijo Para que tú puedas creer Que Cristo vino al mundo Y murió Es un hecho que es bien sabido Murió Y lo increíble es que no murió Porque lo agarraron despistado Sino porque tenía que morir Para que tú y yo pudiéramos Tener una relación al Padre Porque tú y yo hemos fallado Hemos pecado Así lo dice la Biblia Y Cristo vino a ser ese reconciliador Con el Padre De tal manera Dios te amó Que envió a su único Hijo Jesucristo Para que tú creas en Él Y no te pierdas Más tengas vida eterna ¿Quieres tú hoy Ser reconciliado con Dios? ¿Quieres tú saber Que eres perdonado? Y que el día que tu corazón Deje de latir Va a entrar un latido celestial Que es el latido de Jesús Lo que necesitas hacer es Número uno Reconocer Que has fallado Le has fallado a Dios Y puedes decir conmigo Dios Te he fallado Reconozco que he pecado Quiero el día de hoy Entregarte mi vida Mi mente Mi corazón Y quiero creer con mi corazón Que lo que Jesús hizo Es suficiente Y que resucitó al tercer día Y que desde hoy Yo hago a Jesús Mi único Dios Y el Señor de mi vida Y Padre te doy Tantas gracias Por haberme amado En el nombre de Jesús Amén Soltera Pero nunca sola María ha caminado Desde hace 17 años Yuri la contactó Con la familia Hermosillo Quienes iniciaron Estudios de la Biblia En la casa de María Y que al pasar De los años Se convirtió En lo que hoy Es semilla de mostaza Pues semilla de mostaza Nació en mi casa En la sala de mi casa Entonces es algo increíble Ver como hoy A 17 años Somos 3 mil personas En México De quien iba a decir Que de María del Sol De Heriberto Héctor Hermosillo Y Alvarito Y todos estos músicos Maravillosos Hermanos De Cristo Iban a ser Si me hubiéramos A mí me maravilla Pues dices tú No, no lo puedo creer Como de 4 Lo que Dios hace Esa multiplicación De panes y peces Pero si éramos bien poquitos Y ahora somos un tiquipuchal Así es lo que Dios ha hecho Y hoy pues nuestro pastor Es Fermín Cuarto Tere Su esposa Son quienes están a cargo De la congregación Y han sido verdaderamente Al igual que Héctor y Gaby Una enorme bendición Para la iglesia Y para mi vida En lo personal María del Sol Hoy nos deja claro Que estar soltera Nunca será igual Que estar sola Pero hay alguien más Que nos compartirá Otra historia De sus vivencias En nuestro próximo programa Ella es Claudia Vega Hola amigos ¿Dónde creen que me encuentro? Cuando me la dieron a probar No me gustó Me encantó Yo no sé Si me llegaron a violar Todo tan grotesco Tan fuerte Estuve en saque Y yo ya no salía De las casas delicia Yo fui vendedora De pornografía Y no lo sabía Esta fue la otra historia De las vivencias De María del Sol Mi nombre es Ruth Cerdán Y a nombre de todo el equipo Que hace posible este proyecto Te damos las gracias Y te recordamos Que una decisión Puede escribir La otra historia En tus vivencias De la recuerda En tus vivencias De las familias Y nos vemos Y nos vemos En tus vivencias En tus vivencias En tus vivencias Y nos vemos Gracias.